Hola mis clientes, clientes y amigos de El Concentro del Amor Allí estamos como siempre en el Concentro del Amor Pero haciéndoles todas sus preguntas Todas sus dudas Todas sus hipótesis acerca de lo mismo Y el amor Así es, así es ¿Tú vas a dar una experiencia para un amor? O, en caso contrario, queremos encontrar algún amor, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ahora por aquí presento, tengo muchos e-mail que nos mandaron Pues poniéndolos Voy a pasar directamente un e-mail, chicos, por si nos quise mandar un e-mail Acá lo mandamos O si no, el Concentro del Blog A la BajaMail.com, chicos A invitarse a contemplar, pensar en el mundo y con nosotras Quieres hablar de todas las temas que a vos te interesa Somos como este ejemplo Una especie de sexóloga Bueno, es tú, tomoróloga Nosotras dos El dúo del amor El cupidolo Que te va a gestar Todos tus dudas en hoy Está bueno Todos tus problemas, eh Me dan cualquier duda que tengas ¿Quieres saber si él te engaña? ¿Quieres saber si él te quiere? ¿Quieres saber si él te quiere? ¿Quieres saber si él es el amor de tu vida? Es todos y todos los días de amor Pero son llenas todos Todos los días aquí porque tiene fe A las 19 horas, sí Bueno Ni más ni menos Comenzamos Con el mes May del día Así es Ay, muy chistoso esto que nos mandaron Pero bueno, pobre chicas Esta chica se llama Karina Karina Chereñek No sé si la conocen 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 Nada Que está muy triste Ella dice Chicas, la conocen en amor Pongo su ayuda, su!!! Eh? Porque bueno Este chico fue una mentira para esto Y una vez con estos Ya no le llaman Que puedo hacer? No sé si la�an Vos Pasa ahora esto Mira Yo Desde mi gran experiencia Pedí a que Ella Debe ser una negociera Total Totalmente Yo creo que por facilidades No, no gusta No apetece para nada Bordo Tal cual, porque si ella se resistiera un poco, el chico persistiría bien. Totalmente, yo creo que quizás debería resistirse un poco, hasta que es un poco más difícil. Porque cuando el chico va directo al pollo, directo al postre, y así nada. Yo creo que ella realmente debería hacerse un poco más difícil y no estar a tos como un catálogo Por fin, terminé, y ella, por lo menos debería encontrar a un chico que le guste, ¿no? Por lo menos que sea un chico muy apetecido. Tienes que tratar de sustituirlo, de que se busque, de que se le dale cosas. La cosa no pasa porque sea un chico y ponerle la ley también en algún lugar. Obviamente, pero es un momento de lo futuro del amor. Bueno, y para brondear, listo. Acepten un poco la difícil, porque así no vas a llegar ni a estar así. Mira, corre, tira a zona roja de una, eh. Pasamos al segundo, lo tengo yo por acá. El segundo, lo mandó Victoria. Victoria, Victoria. Vamos un ratito. La conocemos ahí. Ya está con la mamá May. Estoy para leernos, y nos dice que ella está poniendo dos amores. También veo una herencia de punche punche. Ella nos dice que mientras está con uno, está en el otro. Está con el otro, lo está en el otro. Aquí en Chile a mí nos pasó esto. Es un caso muy bueno, en las otras mujeres. La típica boda de quién me gusta más, como quién quiere más. ¿Sabes cuál? Este libro es el siguiente. Lo que yo, desde mis años de experiencia, te recomiendo, sería que analices a ver una lista con los pros y los contras con el coche. No, 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 no. Corte, corte. No. Estoy creando. Ah, sí. los chicos van a tener la semana, la gente es lo que menos queremos tal cual, vos te das cuenta que acá una relación es que por el beneficio de la persona, no para perjudicarla y yo voy a estar en un extremo amoroso, de decidirte, o con tapos no sano, o o sea, o uno o nada yo te podría decir que la verdad es que no hace tiempo que lo analices piensas que sientes el cuadernito y llevan a dos de días con que hay libertad y esperamos que no seas muy tarde con un chico de otros amigos con otras ratas, perreiras si, perreiras, perreiras, ratas imputas, viejas del oeste y luchas del agua tal cual, bueno, esperemos que nuestra ayuda sea ya terminada, pasamos al tercer caso pero entre el día bastante, bastante terrible hola si, querías chicas de castellos del amor les habla a Luciana de Pergamino, Pergamino, Vuelta Blanca nos vemos a todos los otros fans de Pergamino todos los fans de Pergamino, nos queremos mucho esta vez nuestros corazones bueno, ella dice, tiene un número de problemas es que ya hace bastante tiempo que ya con su novio, ya va a fin año y ella como que, la verdad es que se va agastando y ella dice, a mí me trae otro chico y bueno, comencé a niñar a mi novio evidentemente y no pude sentir la cosa normal del deseo eso, que vas a decir muy mal, no seas muy mal corta por los ojos este corazoncito de tu amado mira como es este corazón, mira como es esta en tu vida en tu vida, rota completamente rota completamente, no man si no te hagas de decir, mira, estoy confundida en un tiempo hasta que con cara de los sentimientos es que si, mira, mira, viste que si, mira, mira por lo menos difícil, mira, me comienes los sentimientos es cualquier burla bueno, 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 yo creía que le podías decir un tiempo, mira pero estamos descansadas en tu vida, en tu vida en tu vida, en tu vida 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 bueno, y así, chicas vamos terminando con este capítulo del consultorio del amor esperemos que nuestros consejos se han servido y recuerden que en mi corazón hay que mantenerlo así bien bien ahí la cámara me lo toma bien enterito luego vamos a ver con unos corazones mi hija que nos partan en nosotros le llamamos un beso grande con aficionada principal Iñera Hensel y Ana Lasnoy de la calle del consultorio del blog te mandamos un beso muy grande y les esperamos a la próxima por TDP a las 19 horas gracias y no sabien los esperamos